Porque es un gran orgullo y una pasión que tengo, ayudar a la gente y a uno mismo también. ¿Qué se dedica entre semana? A transporte de estudiantes, a lo de Pedro a Pedro, todos los días, de 5 de la mañana a 5 y media hasta las 7 de la noche. Pero esto va a ser de gran ayuda porque también usted transporta niños, pasa alguna emergencia, también nos podría colaborar. Sí, claro, viene que ayuda mucho porque uno, cualquier cosa, algo menor ya uno sabe cómo actuar y hasta viene que los padres se sienten como identificados con uno. De ver que tal vez uno conoce, una acción puede actuar rápidamente. Olman es una de las 16 personas quienes están recibiendo una capacitación como asistentes en primeros auxilios en la Cruz Roja de Pérez Celedón. El don de servir y ayudar, además de aprender para atender a quien lo necesita, son aspectos en común entre ellos. Yo siempre lo que anhelé fue servir a la comunidad. Yo soy enfermera de profesión, entonces siempre ha sido como la inclinación al servicio a las personas. El sentido de la Cruz Roja, el ser voluntaria, el estar siempre presente en las necesidades de las personas es lo que a mí más me impulsó a pertenecer a la institución. Pérez Celedón es una comunidad que crece cada día más. Mi familia viene siendo parte de la comunidad de Pérez Celedón y como parte también de una satisfacción personal, de llenar un cierto vacío que uno tiene, de servir a los demás. Entonces yo quise ser parte de lo que es la Cruz Roja en Pérez Celedón. También que esta institución, la Benemérita, Cruz Roja Costarricense, en Pérez Celedón no tiene un personal tan amplio como la cantidad de gente que hay. Me siento muy feliz porque este es un proceso que lo hemos esperado ya tamaño de ratito. ¿Qué siento? ¿Cuál me hizo ser voluntaria? Bueno, precisamente poder ayudar a los demás, poder servir a la comunidad. Estamos en un mundo en que normalmente las personas más bien le cuestionan a uno, ¿por qué? ¿Por qué trabajar de gratis, verdad? Y es como contribuir un poquito a la sociedad, a los demás, tratar de ayudar, tratar de cooperar en cualquier situación. Durante tres meses se brindará esta capacitación donde estos voluntarios aprenden sobre primeros auxilios. También tienen una inducción. Se trabaja en la institución, la reglamentación y otros aspectos para que puedan dar atención en la ambulancia. Nosotros vamos a estar trabajando aquí cada 15 días, sábados y domingos. Es un curso intensivo. Nos vamos a ver en una eventualidad cada ocho días también. ¿Solo va a ser teórico o va a ser práctico? ¿Van a salir? Vamos a tener teoría y práctica. Se hace una combinación porque de hecho toda capacitación en Cruz Roja viene teoría y práctica. Vamos a estar en diferentes lugares de San Isidro. Puede ser que nos vean en algún momento en el Poli, puede ser que nos vean en Paine, puede ser que nos vean en algún lado ahí capacitando y realizando lo que son camillajes, lo que son intervenciones en la montaña. Es un curso que viene muy dinámico. Le va a dar a ellos las herramientas necesarias y les va a dar el boleto, por decirlo de alguna manera, más conocida de abordar o el derecho a abordar una ambulancia. Los que ganan este curso son las personas que van a tener la autorización de vender el servicio hospitalario ya directamente en la ambulancia. La intención es que se unan a la institución como voluntarios, ya que ellos pasaron por una primera capacitación. Todos ellos tienen su trabajo, tienen sus profesiones y ese tiempo libre es el que vienen a invertir acá en beneficio de la comunidad y en el servicio hospitalario, que es lo principal, lo que es la atención a la persona más vulnerable, como lo decimos nosotros, o los pacientes que vayan a requerir la atención. Porque montarse en una ambulancia no requiere nada más llegar y abro la puerta y me subo, ¿no? Requiere, como lo decía al inicio, una serie de capacitaciones y ya, por decirlo de alguna manera, pasaron el primer filtro, que era el básico en primeros auxilios. Nosotros tuvimos un ingreso de unas 35 personas. De esas 35 personas, podríamos decir, números más, números menos, de que el básico primeros auxilios lo hicieron 15 personas, de ese tal vez lo perdieron dos, tres, y ahí hemos ido llevando esa capacitación. Cada día la Beremérita Institución requiere de voluntarios que colaboren en diferentes situaciones. ¡Gracias!